¿Cuántos quieren perreo? DJ Cuba Productions presenta Reggaeton Party Sábado 13 de octubre en Yaliz Café En vivo Heo el Blackberry El rompetarima Además competencia de perreo Cien dólares cash para lo mejor que baile DJ Cuba y DJ Escobano Toda la noche iniciando la mejor música Celebrando el cumpleaños de Omar Transmisión en vivo por los nuevos sepega.com Ya tu sabes, el party es Sábado 13 de octubre en New Belfort En Yaliz Café En New Belfort 1468 de la Acusne Avenue Para más información llamar al 774-992-3662 DJ Cuba Productions El party más acelerado de New Belfort ¿Cuántos quieren perreo? Que lo quiero Sol y ten saco los sacos Ella le gusta dormir Con la cabeza entro Como la tortuga Le gusta dormir Y yo lo sol y ten saco los sacos